¡Suscríbete! Son feas y ni siquiera pueden hablar con tu misma capacidad. Míralas, por favor. Ellas no tienen ni la mitad de tu belleza. Tú eres más hermosa, no te preocupes. Mi hermosa hija, eso fue una bendición. Cuando miro este cabello, le regrese al cielo. ¡Madre! ¡Qué vergüenza! Van a escucharte. ¿Qué me importa? Que escuchen todos, no estoy mintiendo. Mira tus ojos. La forma de tus cejas, ese cuerpo y toda tu belleza, por favor. ¡Sí! ¡Qué bondadosa es la vida! ¡Qué fortuna! De que te ríes, niña. ¿Dije algo cómico? Ven, mira. Deseo que todos los que nos están viendo prejuiciosamente se queden ciegos. Y que los celosos se mueran con toda su hebrilla. Miren a esta hermosa hija que tengo. Es preciosa. ¿Ese campirán? ¡Somos nosotras! Seguramente es la primera vez que a vos. No, levántate. Vamos. ¡Me quemé! Justicia divina. Camina. ¡Ella no hizo propósito! ¡Qué clase de gente son! Sonríe. Camina. Camina. Vamos. Pase. No pueden pasar dos personas. Lo siento. Soy su representante. Y tengo que entrar. Hola. Mírame. Mírame. ¿Qué es lo que ves en mis ojos, eh? Ante mis ojos. Desde que naciste siempre, siempre has sido una estrella brillante. Ahora es momento de que todo Turquía mire a esa estrella brillante. Vale. Sí, hazlo. Ya lo verás. Esta vez va a suceder. ¿Qué será, mi niña? Ya lo verás. ¿Estás lista? Está lista, lo está. Un minuto, solo un poco, por favor. Ay, te pido que le ayudes, por favor. Por favor. Esa es mi chica. Mira. Hacia mi boca. Tres, dos, uno, lista. Tú... Tú y yo, como una tela invisible. Una tela humediza. ¿Qué tela? ¿Crees que soy como una tela? Tela invisible. Tela de la India. Te creíste invisible. Invisible. No me acuerdo. No me acuerdo. Tú... No lo sé. Tú... Tú tan... Yudiza... Eres mi... Mi... Yudiza... India. ¡Me consideraste una tela India que seas invisible! En la palma de mis manos, tengo a toda esa gente. Así que no podrás mirarme a los ojos nunca. Y verte en ese espejo. Tú vivirás en la desesperanza. Tú... ¡Sufrirás desdicha! Por haber sido siempre una mala persona. ¡Ustedes se lo pierden! ¡Idiotas! ¿Qué les pasa? ¿Qué saben ustedes de talento? Enemigos del talento. Deja de llorar. Estoy maldecida, madre. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No digas eso! ¡Cállate! Por favor. ¡Cierra la boca! Esto no va a funcionar, madre. Yo no puedo actuar. Ni siquiera puedo memorizar cinco líneas. Tú sí eres capaz, pero yo no puedo. No logro grabarlo en mi estúpida cabeza. Es una estupidez, madre. Lo que me pides es una estupidez. ¡Cállate! ¡No digas eso! ¡Nada es una tontería! ¿Crees que yo no trabajaría en tu belleza? ¡Mírame! ¡Cállate! ¡Silencio y no llores más! ¡Silencio! Cálmate, porque esto va a pasar. ¡Van a arrepentirse! ¡Camina! ¡Malditos insensibles!